Hoy es tiempo de cosechar, vamos hermanos hay que trabajar Hoy es tiempo de cosechar, vamos hermanos hay que trabajar Hoy es tiempo de cosechar, vamos hermanos hay que trabajar Hoy es tiempo de cosechar, vamos hermanos hay que trabajar Hoy es tiempo de cosechar, vamos hermanos hay que trabajar ¡Aplausos para Manuel de Guzmán! ¿Dónde está la barra? Pocos cohetillos, por favor. ¡Eso! ¡Aplausos para Manuel de Guzmán! ¡Eso! ¡Aplausos para Manuel de Guzmán! ¡Aplausos para Manuel de Guzmán! ¡Fuerte los aplausos para Manuel de Guzmán! ¡Fuerte los aplausos para Manuel de Guzmán! ¡Gay! 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 Gracias por ver el video.